El corazón de la sierra parió la voz de un guaquiro El corazón de la sierra parió la voz de un guaquiro Que no sabe del retiro al que la muerte se aferra Verso y alma de mi tierra alabao en su garganta Fue más que palabra santa pero jamás despedida Y porque eterna es su vida por los montañes aún canta